Por AM 1220 Ecomedios, comienza la vida en cada paso. Pensamientos positivos en sintonía con el bienestar de nuestro andar. Con la conducción de Carlos Alberto Vanegas, Ana María Echevarrieta y la participación especial de Carmen Serra. A auspicia este programa, Optium, y su exclusiva línea de productos Mirabai. Optium, y su exclusiva línea de productos Mirabai. Acá estamos, nuevamente, comenzamos prácticamente el año en el programa número 25 del día 3 de marzo del año 2022 por Ecomedios AM 1220. Hoy estoy como serio, ¿no? Todavía no afecta. Sí, la quiero hacer prolijo, pero lo que pasa es que hay que entrar en clima. Hay que, sin duda. ¿Qué tal, colegas? A todos los que me están escuchando, buenos días a todos, buenas tardes. Acá estamos, nuevamente, en vivo y ya no grabado, con la vida en cada paso. Muy contento de estar con ustedes nuevamente, la audiencia. Bueno, y acá estamos, por supuesto, Ana María Echevarrieta, la locutora. ¿Qué tal? Gracias. Y también a mi lado tengo a Carmen Serra. Hola, ¿cómo están? Bien, y por supuesto, allá atrás lo tenemos a Charlie Welker, que está con nosotros, acompañándonos. Y a mi diestra, ahí escondido, está nuestro productor, Daniel. ¿Cómo le va, Daniel? ¿Todo bien? Sí, buenas tardes. Muy bien, muy bien, muy bien. Señor Padre Negas, ¿todo bien? Acá estamos. Perfecto. Bueno, a ver, tenemos un día muy corto y largo a la vez, porque son muchas cosas que quiero hablar. Imagínate, venimos de descansar, de relajado. Pero es mentira, porque estamos trabajando a full en muchas cosas, pero bueno, uno también se tomó su tiempo de relajación, que es importante y creo que todos nos merecemos, por supuesto. Así que bueno. ¿Y cómo te fue tus vacaciones? Ah, bueno, bien, estuvimos en una cabaña, éramos tres, digamos tres, como si fuéramos tres matrimonios. Muy bien, la verdad que la pasamos muy bien, haciendo asados, comiendo en la zona, comiendo mariscos, pero lo que quiero decir es que Pehuenco es un lugar que no deben dejar de ir porque tiene un microclima, porque hay eucaliptus, a tener distintas variedades de pinos, las calles son, o sea, de arena, pero de arena mejorada, no hay vereda, no hay cordón, se funde la calle con el verde de cada casa, de cada yalecito, de cada cabaña. No, es un lugar maravilloso. Incluso, digamos, no sé si conocen Parque Chas, pero Parque Chas es todo como círculos, te perdés ahí adentro, bueno, ahí te perdés, porque realmente no son todas rectilíneas las calles, son todas curvas, y bueno, y las playas son muy amplias, hay viento, por supuesto, bastante, pero el sol quema, queda miedo. Y te digo más, deseas que haya viento, porque si no, no lo aguantas. El agua templada, interesante, pero lo más interesante que tiene Pehuenco es que es agreste, que es, no, no es, bueno, nosotros después fuimos a Montehermoso, pero es ciudad, y es cemento. Y tiene animalito histórico. Ah, claro, por supuesto, porque ahí están distintos, en la época de hace 10.000 años, 12.000 años atrás, que ya desaparecieron, hay distintos animales de la época, distintas pisadas, inclusive están, hay un museo importante, Punta Alta, hay un museo chiquitito también en Pehuenco, pero en realidad hay un bicho que es el Megaterio, que está las huellas, las huellas que son por lo menos de medio metro, casi cada pisada, es un bicho de hace 3 metros de alto, como un oso, el Megaterio existió, y bueno, el Gleptodonte, que es como una mulita gigante, una mulita que tiene un metro y medio de alto por 3 metros y medio de largo. ¿Vieron esas colas? Sí, sí. De los bichos prehistóricos que tienen como pinches. Sí, sí, sí. Bueno, así era esa mulita. Y ahí está, digamos, en el museo, en el museo se puede ver la caparazón que se encontró, es inmensa. Así que bueno, no, es un lugar maravilloso para ir, te digo más, en el pueblo tenés, en el pueblo, en todo el barrio, si se quiere, tenés que andar con un GPS porque te perdés. Te pude caminar. Claro, porque son todas curvas, es una maravilla, la verdad que... Son vacaciones con aventura. Sí, son vacaciones con aventura, mucho sol, por lo menos así nos pasó a nosotros, mucho viento también, interesante, por momentos. Y lo otro, lo bueno, ¿sabes qué? Que ves cómo se pone el sol y cómo, o sea, cómo entra y cómo sale. O sea, que ves el amanecer y el amanecer. Ves el amanecer, exactamente, sí, sí, se ve todo, es una maravilla. Claro, porque está en la panza de Buenos Aires. Entonces, se ve el este y el oeste, y lo tenés a la izquierda y a la derecha. Y Carlos, disculpame, ¿qué población tiene? 800 personas. Pero el resto es todas cabañas para alquilar, 800 personas. Qué lindo. Y están los bomberos, y está todo... Centro de asistencia. No había un solo policía, pero digamos que está, no existe. Guau, qué bueno. Es muy lindo para aquellos que... Está un poco lejos, porque vos tenés que ir por la ruta 3, y cuando, por la ruta 3 tenés que llegar a la zona de los molinos de viento gigantes, ahí entras por la 113, y se hacen casi 670 kilómetros por ese camino. Pero, la verdad, vale la pena. Y no ir, la verdad, sería una pena. Y hay mucho por ver, está el barco, hay una casa barco, está el barco hundido, está el bosque encantado, un bosque, la verdad, impresionante. El aire, el aire fresco, el olor a eucaliptus, el olor a pino, el olor a todo, flores por todos lados. Qué lindo, qué lindo. Después vamos a hablar de la importancia de las vacaciones, porque despierta los sentidos. Sí, yo me desperté mucho. Estoy muy despierto, hasta el punto que llegué con mucha pila. Qué bueno. Muy bueno. Pero ya quisiera estar de nuevo en un lugar tranquilo y con paz, ¿no? Sí. Eso, sí, es una maravilla. La pasamos muy bien. Qué bueno, qué bueno. Nos alegramos que sí. Bueno, después me contás un poco, Carmen, vos, que sos un poco... ¿Qué significan las vacaciones para nosotros? Sí, sí, ¿querés que hablemos ahora o después? No, no, después lo hablamos. Ok. ¿Qué opinan? ¿Alguna opinión? Y con respecto a esto, digo, qué bueno tener conciencia de que los seres humanos necesitamos de esa pausa, asumirla. Porque hay muchas personas que directamente no asumen. Dicen, no, que yo, qué voy a tomar vacaciones, qué voy a parar. Y sin embargo, qué necesaria es. Y cómo uno se renueva. Y después vos vas a hablar sobre el ocio. Por supuesto. Perfecto. Ahí está, que Carmencita hable sobre el ocio. Me parece interesante. Bueno, antes quiero referirme... Nosotros tenemos... Los quiero saludar, la verdad, porque se lo merecen. Nosotros en nuestro país, en nuestra República Argentina, mi querido país, nuestro querido país, tenemos 22 distribuidores de la línea de productos Option, y muchos de ellos dan cursos de la técnica terapéutica, digamos, del método Option, del procedimiento conservador alternativo, no invasivo. Y eso a mí me enorgullece mucho. Entonces los voy a nombrar, porque es muy importante para mí. Bueno, en principio, Adriana Camaño. ¿Dónde está Adriana? En Comodoro, Rivadavia. Ella... Yo he viajado mucho a Comodoro, hace ya un par de años que no voy. Bueno, por el tema, ya sabe, la pandemia y todo lo demás. Pero hemos dado cursos, abrimos un terreno, un campo muy importante, y eso se está manejando muy bien en Comodoro, Rivadavia. Y donde esta profesión está abriendo una salida laboral a muchas personas, pero también brindando un servicio social a mucha gente que lo necesita en un lugar tan lejano. Porque no es solamente Comodoro, Toma Caleta, Olivia, Toma, muchos pueblos que son distantes, y eso genera para nuestro país algo muy importante. O sea, estar conectados. No es la podología formal, ¿no? Porque quiero ser honesto, pero es una podología alternativa, conservadora, no invasiva, desde un lugar de que brinda un servicio, porque ya el pedicuro existe. Nosotros no podemos cambiar esa realidad, pero tampoco podemos hacer de que la UBA, o la Universidad de Buenos Aires, o la UNL, estén en todos lados. O sea, hay lugares que son muy distantes y no llega la podología como quisiéramos. Entonces, en el mientras tanto, lo que existe se mejora, se perfecciona, y cumplimos una función social. Para eso estamos. Para no cometer hiatrogenia, para no cometer errores, para que todo lo que hagamos sea bueno. O sea, bueno por el otro, porque jamás vamos a generar una invasión con nuestro trabajo. Y lo que yo quiero decir es que creamos conciencia en ese pequeño profesional que tenía un pequeño conocimiento, darle un mayor conocimiento y una mayor conciencia de lo que son capaces de hacer y de lo que no deben hacer. Porque de eso también se trata. Cuidado con esto, con lo otro y con aquello. Y cada uno después tendrá la oportunidad de viajar lejos a una universidad que esté distante para cumplir un poco con la carrera. Cada uno después sabe cómo manejarse. Pero que no privar la posibilidad a muchos colegas que están en la podoestética de que logren la podocosmiatría como una actividad, digamos, profesional, pero profesional con sus límites, que los tiene, pero que en Adriana, como en todos los que enseñan, lo tienen muy claro. Después seguimos con Romina Fratura. Por supuesto, Adriana, un saludazo, un saludo enorme a todo Comodoro y a toda la banda que allá me conoce. Romina Fratura y Adriana López, Tucumán. ¿Cómo? Pero cuántos viajes y cuántos podoclincas hemos hecho. Y cada uno está llevando licenciada, porque son licenciadas las dos ya. Es un orgullo. Pero ellos comenzaron también con la técnica, con los procedimientos conservadores alternativos, con el método Optium. Y realmente les va muy bien. Entonces, también fomentan la posibilidad de estudiar la carrera en un instituto privado que hay en Tucumán, que esto lo va piloteando, lo pilotea Romina Fratura. Adriana López también colabora con los productos, con la enseñanza, y eso va muy bien. Saludo desde acá. Adriana Politano, bueno, ella está en Luján, Adriana atiende pacientes. Ella está full atendiendo pacientes a todo Luján. Bueno, bien. Analia Torres. Analia Torres está en Córdoba también, haciendo sus cosas. Está manejándose como profesional. Antonio Yapura. Bueno, Antonio Yapura, capo en Córdoba. La tiene bien clara. Él da cursos, enseña, distribuye la línea nuestra y capacita a toda esta gente también que quiere tener una salida laboral y también incita a que si tienen que estudiar la carrera que lo hagan como corresponde. Pero en el mientras tanto también cumplir una función social que sería evitar que haya hiatrogenias, que estén atentos a todo, los trabajos que se puedan hacer y saber derivar a tiempo en muchos casos. Antonio, te estoy mandando un saludo, abrazo. Y bueno, en la peregrinación del cura brochero voy a intentar poder estar, voy a intentar poder estar, pero sabé que mi corazón está con ustedes. Y Optium va a colaborar también en la peregrinación con productos para que ustedes puedan atender los pacientes, ¿no? Porque los pacientes serían cuáles. Los que hacen los peregrinos, ¿no? Que tienen los piecitos que no dan más, ampollas. Ellos van a estar con un equipo de 15 profesionales atendiendo en una carpa, en algún lugar que no sé dónde todavía, pero ellos cumplen una función anual de esto. Bien, después tenemos a Cristina Portal. Bueno, Cristina Portal hace como 20 años que yo doy cursos con ella en Quilmes. En Quilmes empezamos con los primeros podoclínicas, no saben lo que fue. Con Cristina trabajamos muchísimo, muchísimo. Es una distribuidora de la zona sur y te mando también un saludo. Sé que te debo muchas cosas, Cris, de visitarte, saludarte, hacer un taller o algo, pero yo estoy tan limitado con mis tiempos que se me hace imposible. Pero, por supuesto, siempre aportando lo tuyo, Cristina, junto con tus profesoras que brindan un servicio hermosísimo dentro de lo que es la progresión nuestra en lo que tiene que ver con la alternativa terapéutica conservadora no invasiva con el método Optium. Bien, después tenemos Elis Barrueto, La Pampa, Santa Rosa, Master también, abrió campo en el sur, allá en la Patagonia. Ahí empieza, ¿no? Por ahí empieza la Patagonia. Y ahí está Elis Barrueto, que hemos hecho muchos viajes también, inclusive con Leo Stafolani, abriendo campo, abriendo campo. Y, bueno, ahí está con todos los alumnos distribuyendo productos que llegan a Neuquén, que llegan a parte de Río Negro. Bueno, cada uno va abriéndose camino. Y, bueno, también te felicito, Elis, hoy he hablado con vos a la mañana por todo el esfuerzo que estás haciendo para también convocar alumnos o colegas para el Podoclínica, ¿no? Porque hoy justamente lo hablaba con ella. José Bonofilio. Oh, capo, amigazo de hace 20 años, colega, nos recibimos juntos. No, en realidad yo soy de la Provincia de Buenos Aires y él se recibió mucho después. Pero también compartimos la matrícula de La Plata. Y, bueno, con él está en la zona de Aedo, Ramos Mejía, también es distribuidor, así que te mando un saludo enorme, José Bonofilio. Lilian, Lilian, Lilian está en donde es, Lilian es en, digamos, en Canadés, Lilian de Canadés. Lilian de Canadés, ella sí, no está muy activa, pero hemos trabajado mucho hace mucho tiempo. Y, bueno, ahí te mando un saludo, Lilian. Luis Relechen, bueno, Luis Relechen es Misiones Posadas. Luis, desde acá te mando un abrazo enorme, querido. Hemos trabajado tanto, tanto con gente de Paraguay, gente de Formosa, con colegas que eran de Chaco. Realmente capitalizábamos, centralizábamos todo. Y nos fue tan bien siempre realmente, y muchos colegas captaron la técnica. Y en este momento vos sos un distribuidor, uno de los distribuidores importantes que tenemos en el norte de nuestro país. Así que te mando un saludo enorme. Nancy Larenti, muy bien. Nancy Larenti empezó hace poquito, ahí estamos en Rosario. Bien, Nancy, moviendo todos los productos. Nancy vende a todos los colegas, en general, productos. Y enseña de alguna manera la técnica, pero no dando cursos. O sea, practica, digamos, explica cómo utilizar los productos en diferentes técnicas. Bueno, Máximo Caporali, Capo, también ahí en Ramos Mejía, he dado cursos con él. Máximo trabaja muy bien en nuestra línea, no da cursos, pero sí distribuye la línea. Un saludo, Máximo. Miriam Gladys Zárate. Bueno, Miriam Gladys Zárate es de Chipoleti, Río Negro, junto con María de Los Ángeles Clerc, de Neuquén. Trabajan en combinación también con la distribución de los productos y de alguna manera enseñando y colaborando con los colegas para que entiendan la técnica. Así que les mando desde acá un abrazo enorme. Y lo mejor, siempre, porque está en una zona distante, está en Río Negro, en Neuquén, pero lo mejor. Mirta Rovielo, Pergamino. Bueno, ¿qué te puedo decir, Mirta? También hicimos tantos cursos, tantos talleres, inclusive de hortesis plantares. Hemos trabajado tanto y lindo, así que estoy muy orgulloso y sé que te estás moviendo muchísimo por los mensajes que veo con el Podoclínica. Estás convocando mucha gente, estás pensando en traer a la gente en una combi, eso me encantó. Bueno, Rosmaría Escobar. Rosmaría Escobar, bueno, es de San Isidro, ¿no? Ella con el marido están también apenitas, son distribuidores, no están enseñando la técnica, pero están distribuyendo los productos y captaron muy bien lo que es el método Optium y sus ventajas. Así que para ustedes, Rosmaría y tu marido, lo mejor. Bueno, ya me quedan pocos. Liliana González está en San Miguel. Ella sí está enseñando la técnica en San Miguel. Así que lo está haciendo desde su lugar, utilizando productos, productos nuestros, por supuesto, aplicados, pero usa otros productos. Pero Liliana es bastante independiente, pero se maneja mucho con nuestra técnica y con la línea de productos nuestra. Así que te mando, Lee, un saludo enorme. Noelia Rivero, bueno, ¿qué te puedo decir? Ella la enseña clases, es una profesional que se recibió en el... No dije de dónde se recibió cada uno, pero acá me acuerdo muy bien que se recibió en el Instituto Mitre. La conozco de aquella época, que se recibieron junto con Paola, porque eran compañeras, lo tengo claro eso. Y ella está en Chaco. Y en Chaco, pero es increíble. O sea, ella está dando clases a un grupo de chicas chaqueñas que son poesteticistas, le está enseñando, le está explicando el método y también motivándolas para que puedan estudiar la carrera. Y ella distribuye nuestros productos. Miren, la Fuerza Chaco es una zona pesada, una zona lejana. Así que también te felicito, Noelia. Y Sergio y Daniela Avicii en Moreno. Con Daniela, creo que la conozco hace 20 años cuando daba talleres en toda la zona de Aedo, de Morón. Daniela, Daniela, qué hermosa Daniela. Te quiero mucho, Dani. Sé que son hace poquito que son distribuidores nuestros. Y bueno, tengo que hablar con vos, tengo que hablar con tu marido. Son los dos, ¿no? Sergio y Daniela Avicii. Daniela Avicii, tenemos una historia muy linda de haber trabajado juntos, de haber hecho la técnica. Tiene un lugar hermoso. Así que, bueno, les deseo lo mejor y ver de qué manera también pueden enseñar la técnica a futuro. Y por último me queda Viviana Pereira Carman. Viviana también, colega que se recibió en la primera época del Instituto Mitre. Bueno, qué puedo decir con Viviana. Es una profesional de primera línea. Es una profesional que maneja muchas líneas porque hace distintas cosas. Cosmética, esto, aquello, lo otro. Y se decidió por vender nuestra línea, la línea de productos Mirabay. Y bueno, ella a su manera es profesora, enseña. Así que bueno, te deseo también Viviana Pereira lo mejor. Lo mejor de todo. He nombrado a todos sin excepción. Estos son todos mis distribuidores. Para que escuchen también la audiencia, que sepan dónde estamos llegando. A Comodoro, Rivadavia, Tucumán, Luján, Mendoza, Córdoba, Quime, Santa Rosa, La Pampa, Edo, San Francisco, Posada, Misiones, Rosario, Santa Fe, Ramos, Mejía, Chipolita y Río Negro, Neuquén, Pergamino, San Isidro, San Miguel, Chaco, Moreno, La Tablada. Viviana Pereira es de La Tablada. Así que a todos ellos les mando un saludazo enorme. Los quiero mucho a todos. Y dije que los iba a nombrar y los nombré y acá están. Una maravilla. Justo iba a preguntar de dónde era Viviana y lo dijiste. En qué zona está, en La Tablada. La Tablada, la Tablada, la Tablada, la Tablada. Bueno, ¿hay alguna pregunta que vos me quieras hacer? Mirá, con respecto a todo esto que venís hablando, Carlos, los temas, estamos poniendo la mirada en el Podoclínica 2022. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿27? ¿26? ¿Corto? No, no, está bien, a ver. Y poniendo la mirada, ¿cuál va a ser el temario? ¿Qué información podemos anticipar a quienes nos acompañan? Porque de eso no hemos hablado. No has hablado vos. Bueno, yo, Aramos, dijo el mosquito. Si yo no lo digo, Carmen, ¿qué pensás vos? Mirá, yo pienso que tenemos que dar un poquito de información porque es tan bueno el proyecto y es tanto lo que va a enriquecer a nuestras podocosmiatras, podólogas, pedicuras, que ya deberíamos decirle algo, mínimamente. Sí, 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 tienen razón. Lo que pasa es que uno cuando está preparando un evento de esta magnitud, ustedes piensen que el teatro astral es un teatraso, es capacidad para 1.200 personas, tenemos, hay que llenarlo, la expectativa es llenarlo, obviamente, porque queremos que, la verdad, queremos que muchos sepan lo que hace Optium. Porque no pasa ya por un tema económico, pasa por la jerarquía, pasa por, escuchame, no te lo pierdas, por favor, mirá lo que hay, mirá lo que puedes ser, mirá todo lo que hay, ya no pasa por competencias ni de ego siquiera. Es un antes y un después. Claro, porque si no parecería ser, oh, mirá, este congreso, convite con el otro. Pero no, a ver, el podoclínica no compite con nadie, no quiere competir. Podoclínica es mostrar todo lo que una podología puede hacer de una manera conservadora. La verdad que es eso. Y que vos, que vengan nada más que cuatro al evento y se lo perdieron el resto, se lo pierden. Yo te digo la verdad, a mí me da pena por lo que se pierden. Porque en realidad ya estamos jugados. Es un año de trabajo. ¿Es un año? Ya venimos con esto hace rato. Preparando este evento. Preparando este evento, sí, ya casi dos años queriendo ver de qué manera, cómo hacerlo. Pero, por ejemplo, les voy a decir, vos querés un tema. A ver, ¿cuánto tengo? 29, 40. Ya se me acaba el tiempo. Pero en el bloque que viene te hablo de todo lo que podemos hacer y lo dejamos expectante al público. Bien, bien. Así que, bueno, a todo mi público que acá tenemos, no sé si, Dani, tenemos alguna respuesta de algo. No, 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 no veo mucha gente conectada tampoco. Es decir, al chat no están conectados. La gente está mirando el programa, pero lo que pasa es que lo están mirando por un link que no tenía chat. Ahora, cambiamos el link, le pusimos el chat y ahora de a poquito se va. Muy bien, tenemos a Beatriz Tolosa, Elena Medrano, Jaqueline Bernal, Elis Barrueto. Elis Barrueto, abrazo grande, Carlos, para tú y tu equipo de La Pampa Argentina. Rosmarie, Mary y Luis, adelante. Rosmarie, Escobar, abrazo. Nancy Larenti, que la nombré. Gracias, Carlos, por tanta generosidad. Caterina Ortiz, hola desde Mendoza. Bueno, se van sumando. Elena Medrano, buenas tardes, yo compro los productos. A Lili González en San Miguel, excelente profesional. Y así están todos. Jaqueline Bernal me dice, Carlos, sos un máster en un barrio, ¿ya escucharon lo mejor para este año? Claro que sí, lo mejor va a ser. Así que nos mandan saludos, cariño. Yo desde acá también les mando un saludo. Vi unas fotos de Eugenia Scaramallis hoy disfrutando la playa, el sol. Ella está feliz con sus hijas. Así que yo cuando lo vi eso, dije, qué feliz que está Eugenia. Amigaza del alma, te mando como siempre un saludo, querida amiga. Y seguí disfrutando tu playa, la playa, tus hijas y todo lo mejor. Así que bueno, nos vemos ahora en el próximo bloque. En cinco minutitos estamos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En un FIS vamos a cuidarte. En un FIS venís a encontrarte. ¿Cómo prevenir golpes de calor? Recordá que las altas temperaturas pueden dañar tu salud. Tomá agua regularmente. No te exijas en actividad física. Come alimentos livianos. Usá ropa clara y liviana. Evita el sol en exceso. Cuida a niños y adultos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Por AM1220 Ecomedios, estamos compartiendo la vida en cada paso. Con la conducción de Carlos Alberto Vanegas, Ana María Echevarrieta y la participación especial de Carmen Serra. Acá estamos nuevamente. Bien, Alejandra Ruiz me dice, ahora se escucha bárbaro. Bueno, Alejandrita, un cariño nos tira. Cristina Ulessia, hola, buenas tardes. Se están reconectando. Igual, el tema es que no podemos tener el chat, pero hay mucha gente que nos está viendo. Aparte, este programa queda grabado, después nosotros lo... Se repite. Se repite, mandamos el link para que lo puedan escuchar. Eso, por supuesto, todo el mundo lo puede escuchar. Bueno, la pregunta que me estaban haciendo era... Vos me estabas haciendo... Con respecto al temario. El temario. El temario. El temario, miren, vamos a presentar un equipo que tiene doble función. Ah, la pelotita. Por una parte, evita la situación pulverulenta que genera el fresado de las uñas gruesas y amarillas. O sea, vos tirás el fresado y eso levanta un polvo. Así, así, directamente. Y es contaminante. Más allá de que tengas el barbijo, es contaminante. También contamina el ambiente. Vos imaginate, vos tenés un consultorio de podología en una clínica. No podés hacer esto. ¿Por qué? Porque contaminás toda la clínica. Entonces, lo que hay que tratar es evitar. Por eso, nuestra técnica o procedimiento es lo que llamamos técnica húmeda. Nosotros tratamos de hacer las limpiezas y barridos o fresados de uñas. Lo hacemos con el producto que se llama Cero Grams. Y lo hacemos de una manera húmeda y lo incorporamos como técnica. Pero no es perfecto. Entonces, ¿qué hicimos? Desarrollamos un equipo para evitar esto. Pero dentro de ese equipo hay otro equipo más. Por eso dije, doble función. Que tiene que ver con la sepsi y limpieza del pie. Algo novedoso, revolucionario. En el sentido, ¿cómo? Sí, sí, vos podés limpiar el pie antes de empezar a trabajar. Lo que se llama la toalette, lo que vos quieras ponerle el nombre, es limpieza. Sacar la mugre, ¿qué querés que te diga? Limpiar el pie. Vamos a limpiarlo, de verdad. Y después empezamos a trabajar. Y como nosotros desarrollamos e inventamos la bandeja Aymara, que es la bandeja posapié, un hallazgo. La verdad, fue un hallazgo. La verdad, me admiro a mí mismo de ese hallazgo. Porque con Marcelo lo hicimos posible. Haciéndolo con masilla las primeras muestras, ¿no? Hoy hasta la copian. ¿Y qué me importa copiarlas? Pero como la Aymara, no hay. No hay. Hasta la copiaron en Perú, mirá lo que te digo. Pero más allá. Bueno, pero por lo menos tengo el ruido de decir, mira cómo la copiaron. No, te decía que este equipo, que cumple dos funciones, esto yo estoy hablando de toda la audiencia, por supuesto también, en el sentido de que si tiene dos funciones, es novedoso. Y lo más importante es que está desarrollado en Opción. Es nacional. Es único en el mundo. Un equipo sencillo, simple. Para nuestra patología argentina, una belleza. Yo estoy feliz con el equipo. ¿Y cuándo lo vamos a poder ver y conocer? En el podo clínica. ¡Ay, qué idea! ¿Vos qué creían? Pero todos mis distribuidores, nuestros distribuidores, ellos van a tener la primicia de tener el equipo, de tener uno de ellos para hacer las demostraciones en su propio consultorio, por supuesto. Es que es muy importante. Es un cambio radical en la podología. Radical, ¿eh? O sea, la manera de trabajar. Si bien la técnica es novedosa, la técnica, perdón, el método Opción, pero incorporando equipamiento nuevo, la cosa cambia. Bueno, digamos, después tenemos el equipo de fototerapia, el Podolight. Hace ya dos años que lo venimos desarrollando, el Podolight, marca registrada Podolight, inclusive. Podolux, sería Podolux. El Podolux es, son dos versiones, tenemos un tipo de luz y otro tipo de luz. Y estamos haciendo las investigaciones que están funcionando, estamos viendo la apreciación en uno y en otro, para que todos lo sepan. Pero, ¿cómo se hace esto? Opción desarrolló un laboratorio. Opción tiene un laboratorio. ¿Qué hace en ese laboratorio? ¿Compró un microscopio? Aunque les parezca mentira, compramos un microscopio. Podemos grabar lo que vemos en el microscopio. Y lo que estamos haciendo es tomar muestra. Escuchen lo que hacemos. Tomamos muestra del hongo, del supuesto hongo, que es la uña gruesa y amarilla, sacamos la muestra. Después, esa muestra la trasladamos a un petri. ¿Qué es un petri? Es un vasito, un vaso plano de vidrio, que tiene tapa de vidrio. Y en ese petri colocamos un agar. Es agar, es una gelatina con alimento para hongos. Y ahí lo que hacemos es, en un raspado, colocamos parte de ese polvo o de ese sedimento que hay, de lo que creemos que es un hongo, lo colocamos para cultivar. Nosotros en Opción cultivamos los hongos para ver si realmente tiene un hongo y cuál es el que tiene. No, 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 no saben lo que estamos haciendo. Todo esto que les estoy contando, porque de esa manera también vemos cómo, qué resultado da, una luz u otra. Si no, cómo sabemos nosotros qué le queda, qué mata o qué no mata. Y la verdad que estamos muy contentos porque es investigación pura, pero todo eso lo estamos filmando. Así que ese día del evento ustedes van a ver todo ese proceso, cuando pusimos en el petri, cuando tomamos la muestra, cuando pusimos cómo creció el hongo, cómo no creció, cómo se desarrolló, cómo se cultivó y cómo se desarrolla. Para poder ver la eficacia de la patata. Por supuesto. Y a veces no funciona. Se dan cuenta, porque hay hongo que no funciona determinada cosa. Bueno, todo esto es lo que vamos a hacer. Por supuesto, esto lo llamamos equipo de fototerapia, ya están hechos los equipos, estamos trabajando con las filmaciones. Bueno, lo del petri ya lo tenés, que es como nosotros levantamos las muestras. Inclusive estamos sacando aguas del lago, del parque centenario. Hemos sacado agua del parque centenario para ver las algas, para ver los paramecios, microscópicamente. Para que ustedes lo puedan ver algunos en movimiento, en el microscopio. La verdad que es divertido. Es divertidísimo poder ver estos microorganismos que existen y que realmente cómo los podés liquidar. Pero no estamos hablando de esto, estamos hablando también de hongos. Pero ya que estamos, ¿por qué no mostrar la parte microorgánica que existe? Tomar conciencia. Claro, claro, claro. Después estamos con el otro tema, fibra de memoria molecular. Fibra de memoria molecular, que son las lengüetas expansoras. Para cambiar la hipercurvatura de la uña. Maravilla también eso. Para cambiar la hipercurvatura de la uña, colocamos lengüetas expansoras. Y hay una lengüeta expansora que hemos desarrollado que tiene una muy buena tracción. Esa tracción es fuerte. Es una tracción que tenemos de baja intensidad y de mayor, o sea, mayor tracción y mayor tracción. Pero son espectaculares. Así que, bueno, a ver si acá tengo notado que nos quedan. Ah, bueno. Acá poneme el primer plano porque lo tengo que explicar como... A ver, acá se los cuento como... El tema es de ortesis plantares. El tema de ortesis plantares en el mundo está todo lo que es termoformado, que es todo un tema de sacar el molde con escayola. Bueno, nosotros eso no lo hemos manejado nunca. Yo he hecho la investigación en su momento, por supuesto. Pero nunca me prendí con ese tema. No digo que sea malo ni que sea bueno. No, no, no. Realmente, nosotros lo que habíamos desarrollado es un procedimiento diagnóstico que lo denominamos punto 4. El procedimiento punto 4, con productos nacionales, con goma eva, goma látex, arcos, olivas, o lo que sea, o cuñas, hicimos esa ortesis plantar compensadora, niveladora de los impactos de marcha, que lo llamamos Flevo Stim. La plantilla nuestra se llama Flevo Stim. Ahora, ¿qué hicimos con la Flevo Stim? Hemos mejorado la técnica de elaboración. Pero para haber mejorado la técnica de elaboración, lo que hemos mejorado también es el diagnóstico. El diagnóstico sigue siendo procedimiento punto 4, sumado al registro exacto. O sea, ¿qué es el registro exacto? El registro exacto sería, no es lo mismo la plantilla 37 en una zapatilla, que en un zapato, porque en un zapato es una cosa que en una zapatilla es otra. Entonces, para eso difiere. Cambia la forma. Cambia, cambia la forma. Esa es la 37, tiene que ser más larga en una zapatilla que en el zapato 37 dama. Todo esto lo que hemos contemplado y hemos dicho que hay que hacer un registro exacto, más el procedimiento punto 4 y más la elaboración. La elaboración es el gran misterio que van a ver ese día. ¿Cómo elaboramos la plantilla? Es espectacular. O sea, en el país seríamos los únicos. En el país. La única forma. En el mundo hay muy poco, muy poco. La verdad, muy poco. Pero, en nuestro procedimiento, más, la manera de elaborar la ortesis plantar, compensadora de los impactos y niveladora, no tiene con qué darle. O sea, que Flebostin va a estar presente. Ahí estamos trabajando con el dios Tafonalli, bien, haciendo mucha investigación. Por supuesto, el equipo trabaja Marcelo en este proyecto y está trabajando también el hijo de Marcelo, Federico y Marcelo Garderes, Leonardo Stafolani. Y yo, estamos los 4 full con este proyecto. Y es muy interesante. Ya estamos dándole a pacientes este tipo de ortesis y los resultados son interesantes. Son interesantes. Así que eso, mirá si no es novedad. Y, bueno, creo que por ahora lo dejaría así. Por supuesto, nunca va a faltar la uña encarnada, o sea, la única criptosis. Nunca van a faltar los temas de alguna verruga que ande por ahí dando vuelta. Pero ya creo que dije bastante. Sí, creo que sí. Y voy a recordar que vuelve Podoclínica 2022, el Renacimiento. El 4 de diciembre del 2022, en el majestuoso Teatro Astral. Optium presenta las grandes novedades para una podología de vanguardia y ultramoderna. Optium acompaña el crecimiento profesional. Gracias. Para cerrar el tema Podoclínica, los distribuidores, la entrada al Podoclínica cuesta 7.500 pesos. Lo que hicimos nosotros es, hasta una fecha determinada, a los distribuidores de todo nuestro país, el 50% al contado que se puede comprar. Ellos están autorizados a vender la entrada al 50%. Así que a todos los colegas que están en Río Negro, que están en La Pampa, que están en Comodoro, que están cerca de Aviviana, cerca de Tucumán, cerca de Córdoba, cerca de donde sea, ahí van y compran la entrada al 50%. Ya los distribuidores saben el manejo, cómo hacerlo, de eso no habría problema. Que tengan presente que es una oportunidad importantísima que se les va a dar a todos los colegas para que puedan asistir ese día a Podoclínica. Imagínense que va a ser importante. Bueno, me gustaría que me des el teléfono, no sé. Para que se contacten todos los interesados directamente con Optium, a través del 11-36-79-52-26. Repito, 11-36-79-52-26. Muy bien, muy bien. Carmencita, creo que quedó claro el tema de Podoclínica y la venta de entrada, y también que se pueden comunicar a Optium. Perfecto. Y María José va a explicar todo cómo funciona el mecanismo, la entrada. No es numerada, así que ya saben cómo es esto. 4 de diciembre, como decías vos, teatro astral, y así siguen las cosas. Para esto estamos trabajando mucho, aunque les parezca mentira, con el video presentación. La verdad, nos está llevando mucho tiempo porque es la presentación de Podoclínica. Imagínense que... Y es un toma conciencia que todos necesitamos para hacer cambios. Sí, el tema, lo que discutimos es el mensaje, Carmen. ¿Cuál es el mensaje que deja Podoclínica, que va a dejar Podoclínica en esa presentación? Y vos lo habías resumido. Ya lo tenemos, pero tiene que ser suspenso. Claro, tenés razón. Mirá, yo soy... Qué tonto, ¿no? Porque ya lo estaba diciendo. Pero interesante, interesante. Bueno, tema de ocio. Tema de ocio. El ocio es lo que nos merecemos después de trabajar mucho. Mucha gente por ahí no se anima a decir, merezco 5 días, 7 días, 3 días, 1 mes. Cada uno, de acuerdo a sus posibilidades, puede elegir el tiempo. Pero lo importante es hacerlo. ¿Por qué? Porque en las vacaciones nuestros sentidos se despiertan. ¿Qué quiere decir despertar los sentidos? Es empezar a ver con ojos que nos asombremos, como en el caso que hablaste de las huellas. Qué maravilla poder ver eso. ¿Cómo? Y nuestro país. Y acá nomás. El sentido de la vista, el sentido del olfato, los pinos, el sentido de contemplar el mar, el sentido de tocar la tierra. O sea, todo eso no lo damos todos los días. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo. Entonces, el ocio significa darme tiempo, que es darme vida. En esos pasos en que nosotros siempre decimos, la vida en cada paso. Cada paso que no damos, nos detenemos y eso nos frustra. Entonces, tenemos que seguir avanzando, creciendo. Por esto el podo clínica es tan importante, querer avanzar en la profesión. Y las vacaciones son para eso, despertar los sentidos y además permitirnos crear. Yo creo que, si bien tenías ideas antes de irte, porque las tenés siempre, creaste algo nuevo. Porque este tiempo venís con toda la energía y con ganas de hacer mucho. Y eso nos favorece a todos. Que nos favorece a todos nosotros el sentido de descubrir la creatividad. Entonces, todos los que se tomaron vacaciones, perfecto, lo han hecho. Y el que no pudo, que planee unos días para empezar a formar su creatividad y su vida. Y, por supuesto, dentro de lo que es la podología, perfeccionarnos. Porque ese es el camino. El camino que nosotros hacemos jueves tras jueves, ¿no? El paso de la vida, el paso de querer crecer. Bien, bien, me gustó. ¿Alguien que quieras agregar, Ana? Sí, mira, tengo acá unas cosas que me interesaría compartir con todo el tiempo. Pero todo lo que está ahí, no. No, 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 está bien, está bien. Voy a dejar acá, mirá, esto que es un mensaje para todos y es corto. Las cosas que yo tengo generalmente son largas, las leo. O sea, bueno, pero esto es muy lindo. A ver. Que el día nunca te pese. Que la salud de tu cuerpo siempre te acompañe. Que tus preocupaciones y angustias se transformen en tranquilidad, en esperanza y en fe. Que tengas amor para saber perdonar y humildad para reconocer tus errores. Que tengas sentido por tu libertad y respeto por la libertad de los demás. Que la plegaria de la vida siempre ponga una sonrisa en tus labios y que tus cinco sentidos te sigan conectando con el mundo. Qué maravilla. Qué bueno. Lo que vos dijiste, inclusive. Hablamos de los sentidos. Y lo que habló ella del perdón, el perdón hace posible no sentir más dolor. Por eso tenemos que perdonar. No, es correctísimo. Lo que pasa es que hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Hay gente que no sabe disfrutar la vida. O sea, cree que todo le sale mal. Los problemas existen. Hay un problema ahí, sí hay que solucionarlo. Te peleás con tu hermano y son peleas de hermano. ¿Qué va a ser? Tampoco es tan grave. Ponerse de acuerdo. En el trabajo discutimos, sí. Bueno, pero porque uno tiene una posición. Es porque somos diferentes. Pero nada más. Pero no trascienda más que lo que es. De ahí a que dar resentimiento ya es grave. Eso es lo que yo aprendí también en la vida. No, no, resentimiento no. No tiene sentido. Que se disuelvan esas cosas. Perdonar, sí, está bien, tenés razón, no tengo razón. ¿A quién le importa la verdad tuya? En definitiva, ¿no? Porque la verdad que no, la verdad está relativa. Y discutimos por eso a veces y nos matamos. No, no tiene sentido. Mirá, vos sos blanco, yo soy azul. Bueno, quedate con lo blanco, yo me quedo con lo azul. Y yo no te voy a cambiar a vos. Ni siquiera quiero cambiarte. Yo te digo lo que pienso. Tómalo, déjalo. Te acepto como sos. Y así pasa, ¿no? Nosotros decimos, podoclínica está bueno, vengan chicos. ¿Qué sé yo? Y si no venís te lo perdés. ¿Qué querés que te digas? Nosotros ya sabemos que podemos perder. ¿Estamos preparados a perder? No importa. Pero estamos haciendo, miren, nunca me olvido. Hicimos un evento, el primer podoclínica fue un éxito, 200 personas. En el año 88. En el año 88 estábamos tan cebados que hice un evento que se llamó podopraxis. A los tres meses, podopraxis, en el mismo lugar, en el Mega Beauty Mall, nunca me olvido. Fueron 10. 10. 10 personas. Pero 10. Y yo di la charla como si fueran mil. Es que eso es lo importante. Y me sentí feliz igual. Claro. Bueno, ¿ves? Uno está preparado para todo. Si no sos resiliente ahí, ya no sos más resiliente. Sí, es cierto, es cierto. Así que a ver, ¿cómo estamos? Sí, 14.53, bien. Charly, ¿cómo estamos? Bien, excelente, me hace seña. Javier, ¿vamos bien? Javier, ¿cómo estamos? Bien. Bien, bien, bien. Falta el sabías qué. Y el sorteo. Pues es que no lo preparé, pero me falta algo de podología. Sí. Algo puro, algo que se lleve la gente, por supuesto, los colegas, ¿no? Yo acá había anotado algunas preguntas. Acá tengo el texto del locutor de lo que es el Pobo Clínico. Oh, no sé lo que es. Este. No, hay una pregunta que María José me dice, Carlos, cada rato me preguntan. Hay muchas preguntas. Y de las preguntas son como 20, anoté, 14 más 6, casi 20 preguntas que son las más frecuentes. Que Charly me preguntaba, Carlos, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes? ¿Para qué? Para nosotros ya tenerlas contestadas y que en nuestra plataforma ya estén las respuestas. Cosa que vos te metas en nuestra plataforma, veas la pregunta que quieras hacer. Y por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre la unicocritosis y la uña compresiva? Segunda pregunta, cuando la uña viene engrosada y amarilla, ¿qué producto puede utilizar? Tercero, si el paciente tiene una micosis leve, incipiente, a nivel distal, ¿qué producto podría recomendar yo a mi paciente? Bueno, y así vienen todas las preguntas. Después de descomprimir la uña compresiva, retirando la porción de la uña y la porción de la unicofosis, ¿debo encarrilar? Uy, son preguntas muy puntuales que tienen que ver con la técnica, ya lo estoy viendo. Pero voy a responder de las tantas preguntas. Una pregunta habitual. ¿Qué diferencia hay entre la onicocriptosis, o sea, de un encriptado unguial, de la uña compresiva? Bueno, quiero aclarar que el término uña compresiva es un término desarrollado en Optium para poder marcar la diferencia en lo que refiere a onicocriptosis. Entonces, nosotros creamos la uña compresiva, porque si vos hablas, en general no se habla de la uña compresiva. Y hay mucha confusión. Hay confusión. Entonces, no es lo mismo una uña encarnada, encarnada tal cual, o encriptada mejor, mejor dicho así, encriptada. ¿Por qué? Porque la uña encriptada es una uña que se define cuando se rompe el tejido. Y la uña compresiva se define cuando comprime, pero no rompe el tejido, pero sí genera dolor. Quiere decir que entre la uña compresiva y la uña encriptada, lo que tiene en común es el dolor. Dolor. Sí, te duele uno y te duele otro. Por eso el paciente viene y te dice, ah, tengo la uña encarnada. En nuestro país le dicen encarnada, en otros países encarnada, en otros países le dicen un hielo. Bueno, en general la gente te dice, tengo la uña encarnada. Y vos decís, no señora, no tiene uña. ¿Cómo que no? Que me duele. Bueno, pero no se ponga nerviosa. Vieja. No, lo que pasa es que no tiene por qué entender. Ella sí sabe que es dolor. Entonces ahí marcamos la diferencia y decimos, sí, es una uña que comprime, porque tiene mucha curvatura la uña. La uña está en pinza y esa compresión tan exagerada está generando un tejido de defensa en el canal, en el surco, como quiera llamar. Y ese tejido de defensa no es otra cosa que una callosidad. Y esa callosidad ocupa un espacio, aumenta la presión más y genera más dolor todavía. Es una de las técnicas para erradicar justamente la compresión. Es una técnica muy finita que hay que aplicar en el sentido de que hay mucho dolor siempre y hay que trabajar con mucho tacto y cuidado. Es una técnica especial que hay, que por supuesto Optium la desarrolló y después, bueno, en los talleres lo explicaremos, por supuesto. Así que bueno, estamos en 57 minutos, contesté cuál es la diferencia. Y me dice acá, vamos a contestar otra, el boleo, ¿no? Dice, si el paciente tiene muchas durezas en la planta del pie, ¿qué producto es recomendable? Bueno, si el paciente tiene muchas durezas en la planta del pie, habría que ver cómo camina, qué calzado tiene, cuánto pesa. Porque el paciente pesa mucho y tiene un zapato inadecuado, con una zapatilla que no tiene muy buena plantilla, la plantilla del zapato quiero decir. Es decir, no es adecuada y tiene, por ejemplo, todas, vieron que, claro, hay zapatos o sandalias que las mujeres usan, que tiene una cuadrícula, que cuando el cuero, perdón, cuando el cartón, un cartón duro que existe, se ablanda por la transpilación, se penetra en esos rombitos que tiene, y después termina pisando una cuadrícula que genera mucho dolor, genera mucha dureza. Pero, por supuesto, en ese caso habría que ver todo esto, pero no hay otra cosa que generar un resecado o esfoliación y ver cuál puede ser la causa. Pero también puede haber una causa, que después lo hablaremos, que podría ser una queratodermia. Pero no es lo mismo una queratodermia que tilomas, huelomas o hiperkeratosis plantares comunes y corrientes. Así que estamos en el 59 minutos, estamos por redondear. ¿Hay algo que quieras decir, Anita? ¿Vos te quedaste con las cremas, con todo? Con todo, bueno, para el próximo encuentro, el jueves, venidero. Sí, estamos ya al cierre. ¿Vos, Carmencita? No, quiero decir un mensaje de paz para todos los oyentes. Antes, esperá, antes acá tengo, o Rosana dice, o Rosana, hola, el lunes comienzo el taller presencial, estoy muy ansiosa, me transmite mucha energía. Cuando los escucho me renovo cada taller, en tal fuerza me transmite mil gracias. Muy bien, Rosana Bea, tomaste una hermosa decisión. Así ojalá tomen muchas decisiones. Es linda. Decías. Bueno, lo que decía es que necesitamos mucha paz, y desde mi corazón, toda la paz, toda la paz para ustedes. Este programa está hecho con mucho amor y con el deseo de mucha paz. Muy bien. Sí, y terminar con... Estamos en Navidad, ¿no? Recordando a San Francisco de... Mucha paz. No, estamos en Navidad, mucha paz. San Francisco de Asís. Gracias. ¿Qué dice San Francisco de Asís? Dice, oh Señor, ame, hazme un instrumento de tu paz. Muy bien, gracias a todos. Chau, chau. Nos vemos. Auspició este programa Optium y su exclusiva línea de productos Mirabay. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Y...